Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la... La regata es un evento deportivo que identifica todo el deporte provincial, que le otorga una identidad muy particular y por lo tanto entonces la decisión del gobierno es, pese a la dificultad de acompañar la regata como todos los años, pero en un marco de austeridad, como el que recién mencioné, producto de las circunstancias que estamos atravesando. Así que me parece que esto tiene un doble valor porque muestra el lugar que ocupa para el gobierno provincial la regata del Río Negro como evento deportivo. Es el evento deportivo más importante que se lleva a cabo en el verano, pero también es el evento deportivo más rionegrino desde el punto de vista de nuestra identidad como provincia. Vamos a poder disfrutar de una llegada a Viedma, de la regata con todo lo que eso implica, seguramente tendremos deportistas como año tras año llegan a la ciudad de Viedma y esa llegada a nosotros nos genera como ciudad múltiples beneficios, desde lo económico, desde lo turístico, desde el conocimiento que muchas personas a través de los deportistas que llegan también adquieren de la ciudad. Entonces siempre, obviamente, para nosotros es muy importante preparar la ciudad y hacer todo lo que está a nuestro alcance para que la llegada de la regata sea cada día más linda y podamos tener un cierre de la regata de la mejor manera posible. Estamos muy contentos que se pueda realizar, creo que es un esfuerzo muy grande que hemos realizado entre el gobierno de la provincia de Río Negro, entre el Club Náutico de la Rivera, el Banco Patagonia que también aportó para que esta regata se pueda llevar a cabo. Va a estar alargando el día 6 de enero desde la ciudad de Cipolleti y como te decía recién, muy contentos porque conocemos la situación económica actual y que un evento de estas características con tanta historia en nuestra provincia se pueda hacer en este contexto es sumamente positivo. Esta es su 48 edición, indudablemente es un evento con muchísima historia para nuestra provincia, que une todo el Río Negro, que tiene muchísimas aristas que no son solo deportivas, sino que también están vinculadas al cuidado del agua, al cuidado del medio ambiente, también con una participación muy grande de deportistas con diferentes países que van a ser parte, como es Francia, España, Portugal. A través de la página web del Club Náutico de la Rivera, en donde ya hay 130 inscriptos y todavía están abiertos para la gente que también se quiera sumar. Hay muchísimas provincias que van a ser parte y muchos clubes que seguramente van a estar definiendo en estos últimos días.